¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nos sentimos Josué, empezando un nuevo camino, con la protección del Señor y con su mensaje que yo le voy a creer, con su promesa que yo le voy a creer, va a ser un año pero espectacular, exacto. Y creámoslo, llévemoslo a la práctica, no vengan los bajones. No, este año voy con el Señor, Él me prometió, así que vamos adelante. Eso es la fuerza. Y veamos qué cosas nos va a decir el Señor hoy día, dándonos una tremenda lista por ahí de lo que Él nos va ayudando y prometiendo. Y veamos en primera a Josué 5, el Espíritu Santo ahí, iluminándonos para que ha servido esta palabra en nosotros y nos ayude en este caminar diario, en este proceso que estamos. Y nos dice, nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Palabra de Dios. Nadie podrá resistir el mal, ninguna persona, ninguna actividad, nada, ninguna cosa, hermanos queridos. Críelo. Nos va a afectar, nos vamos a caer, pero no va a ir más allá. No va a vencer. El Señor nos va a levantar, hermanos queridos. Yo estaré contigo. Por eso dice, no temas. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. Él está con nosotros las 24 horas del día, 24-7 como dicen ahora. No luna, miércoles y viernes y de 3 a 5 y en la mañana a las 11, a 11 y media. Y llegaste atrasado, chao, ya cerré la puerta, no, ya no atiendo. Las 24 horas del día. No descansa tu guardián, dice el Salmo. No duerme ni descansa tu guardián. Críelo, hermanito querido. Creámoslo. Escribámoslo por ahí. Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Cómo lo hice? Como hice. Le pone, no tengas miedo. Pero le pone, como hice. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo liberó al pueblo? ¿Los milagros que hizo? ¿Y el pueblo qué? Contra él. Mientras estaban todos bien, perfecto. Pasaba el tiempo, se olvidaban y querían hacer sus cosas. Y la ley de Dios, chao. Que no nos pase a nosotros, hermano. Que no nos pase cuando nos caigamos, cuando tengamos problemas. Sabemos que él está conmigo, que no me deja ni me abandona. Y a lo mejor yo quiero todo principal, quiero todo al tiro, ahora ya. Y el Señor dice, calma, paciencia. Va a ser mañana, va a ser otro día. Pero ¿qué va a ser? Va a ser. Así que digamos, el Señor, confío en ti. Aumenta, aumenta mi fe. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Sana mi alma, sana mi alma. Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Y en lenguas de fuego, y en lenguas de fuego. Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Sana mi alma, sana mi alma. Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 el Espíritu de Dios me está tocando, el Espíritu de Dios me está tocando, el Espíritu de Dios me está llenando, el Espíritu de Dios me está llenando, el Espíritu de Dios me está sanando, el Espíritu de Dios me está sanando, El Espíritu de Dios que habita en mi corazón Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Ven, 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 ven Yo soy el camino, la verdad y la vida 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 Y la vida